Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes. El momento exacto en que una avioneta chocó con una vivienda en Medellín. La mañana de este lunes 21 de noviembre se registró el impactante momento que puso en alerta a las autoridades. Las imágenes de lo que pasó en el barrio Belén son alarmantes. Los vecinos del sector grabaron desde el momento en el que se veía la llamarada en el techo de las casas. El accidente ocurrió muy cerca del aeropuerto Olalla Herrera. La aeronave, que se dirigía a Pizarro Chocó, al parecer sufrió una falla en el motor y no alcanzó a regresar a la terminal aérea. En el sitio de impacto resultaron afectadas siete viviendas y los ocho pasajeros de la avioneta murieron. Uno de los videos más impactantes fue grabado por un vecino que estuvo a pocos metros de salir afectado. Desde el techo de su vivienda mostró el avión hecho fuego. Si necesitas vender tu carro usado, vivienda o conseguir un empleado para tu negocio, puedes publicar tu clasificado totalmente gratis en miplaza.co, el nuevo servicio aliado del diario El Pilón. La preocupante cifra de personas que pasan hambre en Valledupar. De acuerdo con los datos del DANE analizados por Sesore, en agosto de 2022, el 41,8% de los hogares vallenatos, cerca de 210.000 personas, consumió menos de tres comidas al día. Pero lo más preocupante es que de ellas, unas 16.000 consumieron una sola comida diaria. El informe determina que esto incluye principalmente a ancianos, niños y mujeres embarazadas o gestantes. Estas cifras duplican las del promedio nacional y con ellas, la ciudad se ubica en la quinta posición nacional. El papel de los ganaderos en las negociaciones con el ELN. A pesar de las diferencias políticas entre José Félix Lafuri, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, y el presidente Gustavo Petro, el mandatario invitó al líder gremial a ser parte de la delegación negociadora de paz con el ELN. Lafuri le consultó la decisión al expresidente Álvaro Uribe. El pilón dialogó con el ganadero cesarense Celso Castro, quien calificó de audaz que el líder de Fedegán haya aceptado la designación del jefe de Estado. Además, agregó que esta población está padeciendo problemas como el abigeato y el carneo. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.